Bueno, tenemos en contacto al exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien amablemente nos está atendiendo. Guillermo, Francisco y Julieta Quiroga. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué dices? ¿Cómo van? Escuchábalo más bien, ahora escucho un poquito bajo, no sé si podrá subir. A ver, ahí estamos. Ahí estamos, bueno. Bueno, hablando sobre estos temas que tienen que ver con la actualidad, ¿cuál es tu reflexión al respecto después del presupuesto 20-25? Bueno, me habían preguntado antes del acto de Mire, del acto en términos psicoanalíticos, ¿no? Y dije, mire, se va a pelear con los que están ahí y se va a pelear con el público. Porque vos imaginate que hace 15 años, y hace 15 días, o sea, que es reiterativo, que viene diciendo que él quiere destruir al Estado porque es una narco-gasticalista. Y cómo iba a ser para explicar que quiere financiar lo que tiene que destruir. Es ilógico, y bueno, eso es lo que le pasó. No es compatible. No sabe, no puede, es un lío, es un adolescente. Está mal, ese muchacho está mal. Sí, uno siente que en un principio fue como no había nada en detalle, que prácticamente la mayoría de las propuestas eran como unas expresiones de deseo, ¿no? Que después había que ver en profundidad si eso era factible. Porque vos fíjate que dijo, bueno, el tema central era de las provincias, ¿no? Que se tienen que hacer cargo de sus gastos. Y dijo un número, y al siguiente día dijo otro número ya. Bueno, el otro número lo dijeron sus colaboradores. Él no tiene lo que los economistas llamamos orden de magnitud sobre las cantidades. Yo te digo, ¿cuántos argentinos somos? O vos no me vas a decir exacto, me vas a decir 46,5, 47. Y está bien, porque vos no me tenés que decir 46,832, ahora es una estupidez. Vos para hacer políticas públicas, tu tema central en la cabeza es que tengas orden de magnitud. Ahora él no tiene ni orden de magnitud siquiera sobre el PBI. Dice, estoy haciendo un ajuste de 90 mil millones de dólares, ¿por qué? Porque es el 15%, que sí es un número correcto, el 15%, pero no sabe sobre qué. Entonces el 15% de 600 mil millones de dólares es lo que te da 90 mil. Él dijo, 15% y 90 mil, o sea que voy a pedir 600 mil millones de dólares. Vos, ridículo. Durante su gobierno no hay 600 mil millones de dólares. No hay, no hay. No hay de facturación anual de las empresas en bienes finales de inversión. Es una tontería lo que está diciendo. No, no hay, no hay. Son las propias cifras de su gobierno, pero ni siquiera ahora. Imagínate que tiene que hablar en promedio, si está diciendo que hizo un ajuste en nueve meses, es haber calculado los nueve meses del PBI o sacar un PBI promedio de los nueve meses. Bueno, de ninguna manera da esas cifras. Así como se equivocó con la provincia, se equivoca lo que él tiene que administrar. Bueno, no está en condiciones de gobernar ese muchacho. Vamos a tomar las decisiones serias, dejémonos de bromar. La política tiene que tomar el toro por la satra y hacer lo que hay que hacer. Y la diligencia también. Los empresarios ya lo toman a la chacota. No es serio lo que está pasando. Yo lo lamento, a mí no me cae mal el pibe. Tenerlo hasta un conocido chapita a veces es gracioso. El problema es cuando es presidente. Es así. Guillermo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Julieta Quiroga lo saluda. ¿Qué tal, Julieta? La verdad es que si uno analiza lo que es el inicio de la gestión también, de alguien que es extrapartidario, que llega al poder por el voto popular, pero que claramente es una reacción, si se quiere, a algunas instancias anteriores de las cuales la población no estuvo de acuerdo. Y por supuesto que un 56% también llamó la atención. A partir de allí se genera una instancia de comunicación muy diferente a lo que conocíamos. Se utiliza las redes sociales no solamente para la campaña, sino también para comunicar cosas que son trascendentes para el pueblo argentino. Y definitivamente genera o nos deja en ascuas a la gran parte de los ciudadanos, no solamente a los periodistas, sino a la gente que tiene que todos los días sortear obstáculos para subsistir económicamente. Mire, el problema es que en los discursos de mi ley los empresarios no pueden tomar decisiones, que es lo que usted está diciendo con claridad. Ni los dirigentes sindicales tampoco, que son los que hacen la economía. Porque la economía no la hace el gobierno, la hace el sector privado. Y vos lo escuchás a él y no podés tomar ninguna decisión. Y encima está obligado a presentar unas proyecciones macroeconómicas que él no las cree y te lo dice. ¿Qué es lo que hizo mi ley el domingo? Escribir un capítulo de su futuro libro que se va a llamar el primer y único, le agrego yo, presidente anarcocapitalista en la historia de la humanidad. Y va a haber un capítulo que se va a llamar cuando presenté el presupuesto. Y va a poner ese discurso, que es una tontería. Y que la secta lo va a aplaudir, o no. Todo depende de cómo termina. Y se terminó. Pero esto es una singularidad absurda. La está destruyendo la economía argentina. No se puede seguir así. Esto es una barbaridad. Nos vamos a quedar sin empresa. Es una barbaridad lo que está pasando. Algunos muchachos que son ventajistas, qué sé yo, si Elfstein o algún otro, qué sé yo, Milding, se les ocurre, ¿no? Pero vos hablas seriamente con ellos y claramente no puede estar pasando. No es que una reunión de directorio de la empresa de Milding. Porque finalmente, vos las reuniones de directorio de las empresas son públicas. Si vos lo querés hacer, no son privadas. Igual que los balances. Lo que pasa es que nadie hace esas investigaciones, ni es obligatorio que las pida. Pero ojo que las reuniones de directorio de la compañía en algún momento vos las pediste y las tienen que mostrar. Porque son sociedades anónimas que cotizan en bolsa. Y si no cotizan en bolsa, igual. Las características de las sociedades anónimas es que los balances son públicos. No es que son secretos. Igualarse personal es secreto, ¿no? El de la... Así que las reuniones de directorio, donde se deciden las acciones... No hay ninguna reunión de directorio que dice si estamos felices con mi ley, si el contexto macroeconómico nos favorece, entonces nos vamos a endeudar. Todo está funcionando así esto. Ahí encuentro... Dicen una cosa, dicen una cosa a los medios y otra cosa a las que opinan individualmente y en forma privada. Claro. Guillermo, ahí encuentro alguna contradicción. Digo, ¿qué es eso de andar por ahí coqueteando con Victoria Villaruel? No, pero estoy un poco viejo para coquetear. Ya tengo... Voy a cumplir 69 años. No, no, no. Sí, pero le tiraste muchas flores. Sí, está bien. Eso está perfecto, pero la palabra no es coquetear. Hoy es la dirigente política del género más importante de la Argentina. Eso fue lo que dije. Eso no es coquetear. Mirá si me está escuchando a mi esposa. Se me ha abarriado bárbaro. Me dice, ¿qué estuviste haciendo? No, 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 mentira. Estuviste coqueteando con... Bueno, fue, bueno, bajo la definición de estas frases polémicas que lo diste hace muy poquititas horas, bueno, donde decías, bueno, lo entronizas... ¿Por qué polémica? ¿Por qué polémica? Lo entronizas a la vicepresidenta como una de las mejores que va por... Sobre Cristina, inclusive. No, no, dije que es una de las mejores. Dije que es la dirigente del género, en este caso femenino, más importante de la Argentina. Lo dije con claridad, con precisión, lo vuelvo a decir ahora. Ni coqueteo ni dije que es una de las mejores. Dije que es la más importante. Porque todo depende a qué llamemos mejores. Yo no dije mejores. Dije la más importante. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Por eso no es coquetear, amigo. No, no. No, no, lo digo de una manera... De una manera, no, 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 así literal, sino que, bueno, como que le tiraste alfombra roja, digo, ¿no? No, 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 dije la verdad. Pero ¿quién es para vos la dirigente más importante en términos del sexo femenino? O género, como lo quieras llamar. ¿Quién es hoy? Si no es la vicepresidenta, ¿quién es? Sí, sí, sí. ¿Vos tenés alguna dirigente política más importante que Villarroel? Decídmelo. No tenés. O imagínate, si el presidente se deprime el fin de semana y renuncia el lunes... Y sí está ella. Muy bien. Ahora, ella puede seguir o irse también. O sea, que la decisión de Villarroel define si el próximo presidente sale de una asamblea legislativa o sigue ella. Si hace una mala lectura, quizá tome una rara decisión. Ahora, yo estoy diciendo que la decisión que toma es muy relevante. ¿Vos conocés alguna otra mujer en la política que hoy tenga sobre sus espaldas una decisión de tamaño y envergadura? Ahora, el año que viene, prácticamente, bueno, vienen las elecciones de término medio que prácticamente va a ser un plebiscito para este gobierno. No, eso sí, pero terminemos con el tema anterior. ¿Vos conocés alguna que su sola decisión sea más importante que la que quiere tomar a Villarroel sea presidente? Es una mujer cartas tomar, ¿eh? Ojo. Bueno, y entonces coincidís conmigo. Totalmente, totalmente, con vos. Ah, bueno, entonces porque dijiste polémica si estás de acuerdo conmigo. Si vos no tomas la decisión de polémica. Los diarios, las páginas, y lo ponen directamente como una definición polémica, ¿no? De que, bueno... No, bueno, pero vos no vas a copiar lo que escribe otro. Estás hablando conmigo y vos coincidís conmigo. Me haces, che, yo coincido con Moreno. Llegás a tu casa, ¿cómo te fue el día, querido? Hoy coincido con Moreno en sus afirmaciones polémicas. Tu mujer o tu novia te mira y te dice ¿qué te pasa? Hay viernes a la noche, hoy. Bueno, escúchame, Guillermo, es una economía, bueno, que está contraída, bueno, donde, bueno, todo lo que es las pymes, que es la que mueve prácticamente la economía en un 60, 70% del país, digo que están, algunos han cerrado directamente, bueno, y... Claro, por eso se tiene que ir mi ley, por eso la envergadura de Villarreal. Si vos tuvieras un gobierno exitoso, vos me podrías decir, che, salvo que el presidente tiene una desgracia, el vicepresidente toca la campanita porque el Poder Ejecutivo es unipersonal. Y yo te diría, sí, tenés razón. Pero el problema es que no estamos ante esa realidad, estamos ante la realidad de un presidente que fracasó y que está haciendo este desastre y que se tiene que ir. Y obviamente la ley de acefalía contempla para la Asamblea Legislativa que el presidente renuncia a un juicio político y lo mismo con la vicepresidenta. Por eso es tan importante la decisión de Villarreal. Y esa decisión es una decisión que la pone en un lugar distinto. Ahora, cuando esto pase, vos me vas a llamar y me vas a decir, che, Moreno, al final no era polémico lo que vos decís. Y bueno, entonces, ¿por qué no lo discutimos ahora? Y aparte, lo ayudamos a mi ley a tomar una decisión a que deje de destruir el país. Porque antes de un juicio político es preferible que renuncie, ¿no? Si estoy en la subeta, chapita. Ya lo viste el domingo. Guillermo, sobre lo que significa la oposición hoy en día, en algún momento en otra charla hablamos de cómo se había quebrado lo que era el kirchnerismo y puntualmente la sobrevivencia del peronismo. Hoy, si se quiere, un poco más cercano a los sindicatos, porque en algún momento hasta se había difuminado esta circunstancia, pongo como ejemplo o como escena, si se quiere, la foto de un paro general sin acto central, ¿no? Sin escenario y alocuciones. ¿Hoy crees que esto cambió? ¿Que realmente hay una refundación del peronismo? Sí, claro, claro, claro. El movimiento obrero organizado tiene una... no hay ninguna duda, pero todas las ramas del movimiento nacional justicialista hoy se están organizando y a su vez tenemos un plan de gobierno. Nos falta la herramienta electoral en términos de confederación justicialista, la unificación a través de esa figura jurídica de todos aquellos partidos que tienen base doctrinaria como Principios y Valores, el partido justicialista, el partido de la señora Camaño, el partido negro mollano, del movimiento de vista, en fin. Dado que el partido justicialista estuvo conducido por un socialdemócrata, es obvio que perdió la representación monopólica que tenía sobre el movimiento peronista y surgieron un montón de partidos. ¿Cómo hacemos para tener una sola herramienta electoral? Bueno, la confederación justicialista, eso es lo que estamos hablando. Sobre esa base nos estamos reorganizando. Y yo te digo, acabamos de hacer un acto en Armstrong. Armstrong tiene 11.000, 12.000 habitantes, había más de 500 compañeros cantando fervor... O sea, en Armstrong, que queda en Santa Fe. Sí, sí, sí. Está bien, pero no es Rosario, no es Santa Fe Capital. No, no. Perdón, ¿y es parte de la, digamos, el núcleo de lo que significa la productividad de la región de aquí de la provincia? Sí, claro, 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 es la pampa húmeda con la núcleo, bien, y en Clarita, bueno, tienen una, de hecho, los rindes de esta tierra son bastante interesantes, ¿no? Me estaban diciendo que maíz llega a dar a 11 toneladas o como hablan, 110 quintales, en fin, no importa, 110 o 11 toneladas, la soja pasó las 4 toneladas o los 40 quintales, en fin, imagínate la productividad de esto, bueno, hicimos un acto extraordinario, con una pasión y una gana, y se inició la larga marcha, siempre se inicia con el primer paso, de reconstrucción del gobierno peronista en la provincia de Santa Fe, y va a ser una marcha exitosa esta que vamos a dar, muy exitosa. Porque vos lo viste ahí está en Artro, ni lo viste a la mañana en Alvear, cuando fuimos a inaugurar una básica, ¿dónde inauguramos una básica en Alvear? En la casa de un compañero, porque el peronismo milita como vive, cuando es de verdad. Es de verdad. A los radicales vos no le vas a pedir que, ¿dónde le viste? Un comité radical en una casa. Bueno, el peronismo es así, cuando el peronismo empieza a militar como vive, es invencible. Me encantó inaugurar una básica en la casa de un compañero, de un matrimonio. Así como te pedí una reflexión por lo que pasó el domingo pasado, a la noche con el tema del presupuesto, bueno, te pido una reflexión también, bueno, porque siempre has calificado la llegada de mi ley al poder como un accidente. Digo, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó ese accidente? Bueno, porque los dos últimos gobiernos fueron un asco. El de Macri y el de Alberto Fernández fueron un asco. Alberto Fernández, perdón, Macri se dedicó a sacarle la comida de la boca a la gente. ¿Y qué otra cosa podías esperar de Macri que le gusta comerse todo? Como la pelinola, tomo todo. Ahora, que venga un gobierno que te decía que venía con la camiseta peronista y te había quedado medio limón exprimido en la ladera, el limón de Charlie, ¿viste? El de la canción de Charlie, solo me queda medio limón exprimido. Bueno, vino Alberto Fernández y también se lo llevó. Bueno, eso no puede ser. Ahí la gente se sintió muy mal. Guillermo, última pregunta, al menos de mi parte, tiene que ver con... Es vieja esa canción, ¿no? La escuchaba yo cuando era pibe. Después la ponen, después le decía a los piques la busquen y la ponen. Dice, este es el medio limón que hablaba Moreno. Sí. ¿Cómo se incluye, si es que está incluida Cristina en esta nueva reestructuración? Sí, claro, sí, no sobra nadie en el peronismo, pero no como dice Nunca, el ex presidente independiente, que dice, no, la reina Cristina, no, es una compañera que en una mesa redonda ocupará una de las sillas si así quiere. Y su opinión es siempre muy escuchada, pero otra cosa es el dedo mágico, no, no, eso no va. Eso no va mal. En todas estas reuniones que estamos teniendo, los compañeros piden, por favor, que tomemos las decisiones de manera colectiva, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, gracias por su tiempo y que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana, igual. El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Pausa y volvemos.